Como todos los jueves tenemos a Jorge Creines, nuestro compañero y columnista en Política Internacional. ¿Cómo va, Jorge? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Con calor, viejo. Mucho calor. Hace calor. Sí, acá hace mucho calor. Bueno, ¿tu agenda? Sí, si les parece, el tema elegido para hoy es Italia. Ah, qué lindo tema, sí. En Italia han habido elecciones y lo que prima, después de conocidos los resultados, es la incertidumbre política total. Ninguna fuerza ha sacado la mayoría. El régimen político italiano es un régimen parlamentario. Es el parlamento el que debe decidir un primer ministro y la composición del gobierno. Y las fuerzas, que las tres fuerzas políticas que están en condiciones de formar parte de alguna eventual, muy eventual coalición gubernamental, se están rechazando unas con otras. Desde ya, la fuerza que sacó el primer lugar, el partido democrático de Pierluigi Bersani, es posible que sea el encargado por parte del presidente napolitano. En Italia el presidente se reúne con el ganador, con el de la primera minoría en este caso, y le da la tarea de formar gobierno. El Pierluigi Bersani ha rechazado toda posibilidad de encuentro con el tercero, que es Berlusconi, el famosísimo magnate de los medios de comunicación y otras corporaciones Berlusconi. El segundo lugar para Beppe Grillo, en mejor italiano, es un cómico de la televisión, muy famoso, antipolítico, que se presentó con el lema de terminar con la vieja partidocracia, y que tiene un movimiento que más parece un hotel de mucho precio, que se llama Movimiento Cinco Estrellas. Ah, mira, bueno. Debe ser cómodo. Pierluigi Bersani hizo unas declaraciones invitando a Beppe Grillo a formar una coalición de gobierno, y este ha rechazado completamente esa posibilidad. Por lo cual toda Europa está conmocionada porque se considera en España, en Alemania, en Francia, que esta dificultosa elección es una consecuencia de la grave crisis económica que sacude toda la eurozona, y que tiene a Italia como uno de los países más victimizados por esta situación. En realidad, el partido de Berlusconi, que se llama El Pópolo de la Libertad, perdió la mitad de sus votos de las elecciones anteriores. La derecha, en su conjunto, perdió dos tercios de su votación. Y el centro izquierda, o centro sinistra, que ha ganado, es un centro sinistra de tipo tibio. Es decir que no hay grandes expectativas de cambios importantes en la situación italiana. De ninguna manera puede considerarse a Pierluigi Bersani, el líder del Partido Democrático, como un parecido a Alexis Tsifras, por ejemplo, el líder de la coalición sirisa de Grecia. Pero la esperanza que queda para un buen pasar de la institucionalidad italiana es alrededor de la heterogeneidad de los diputados electos por el partido de Grillo. El partido de Grillo es un partido muy heterogéneo. Sus candidatos fueron elegidos... En realidad no es un partido. Los candidatos fueron elegidos por Internet. Y es posible que haya una parte de los diputados electos de Grillo. Esta es la situación que está conmocionando a Europa. Pero esto ya está siendo utilizado a su modo por algunos gobernantes en España, en Portugal, en Irlanda, en Grecia. Que le están diciendo a la señora Merkel, que es un poco la dueña de Europa en este momento, la que rige los destinos del Banco Central Europeo y de la Unión Europea, que les dicen, mire, ayúdennos, facilítennos las cosas, porque si no, nos va a pasar como en Italia. Vamos a tener una situación de inestabilidad política y de incertidumbre sobre el futuro institucional, que, sumado a la grave crisis económica, puede poner en riesgo no solamente la vida de Italia, sino todo el proceso ya bastante deteriorado del conjunto de la Unión Europea. Estado creinesiano. Política internacional en el candil con Jorge Creines. Hay relación entre los márgenes de los porcentajes tan cercanos en la elección de Italia, en un momento de crisis donde el Fondo Monetario está imprimiendo sus recetas y si hay paridad con el momento de crisis que nosotros tuvimos en el 2001, con el Fondo Monetario imprimiendo sus recetas, y la paridad que hubo en los porcentajes de la elección de 2003 en Argentina, Jorge. Bueno, en Italia están, con un poco más del 30%, el Partido Democrático de Bersani y el de Beppe Grillo. Un poco más lejos, no llega a arañar el 30%, Berlusconi. Y el gran derrotado, con un 10%, un poquito más, es Monti, el tecnócrata, el que aparecía como un tecnócrata, pero que ahora apareció como candidato político. Y que renunció antes. Que es un hombre de la corporación Goldman Sachs, es decir, hubo una intervención lisa y llana de las corporaciones financieras en el gobierno italiano después de la renuncia que tuvo que hacer Berlusconi. Era como el candidato, perdón, Monti era como el candidato de Merkel, digamos, el preferido de Merkel. Claro, exactamente, exactamente. Por eso la conmoción que se produce hoy en Italia y en el conjunto de Europa, como decíamos antes de la tanda. Puede haber algún parecido en las cifras, pero ¿qué pasa? En Argentina estábamos ante una doble vuelta, ante un balotaje. Se tenía que presentar en aquella circunstancia el presidente Kirchner con el 22% y con un poco más de votos, este Carlos Menem, que cuando vio cómo venía la mano, renunció a esa posibilidad. Y quedó Néstor Kirchner como candidato electo y tuvo que remontar la apuesta con el 22% inicial. En este caso no, porque no hay segunda vuelta. Lo que se ha elegido es un parlamento. Es decir, que cuenta con un tercio de ese parlamento, Bersani, con otro tercio, Beppe Grillo, y con un tercio un poquito más chico, Berlusconi, pero nadie quiere alianzas con Berlusconi. De manera que se presume que va a ser muy dificultoso formar gobierno y hasta es posible que el presidente de la República, que puede ser napolitano, pero el napolitano creo que termina su mandato alrededor del mes de mayo, ya puede haber otro, hay que ver lo que dura esta crisis, puede haber otro presidente de la República que preside pero no gobierna, y en este caso esa persona tendría que convocar nuevas elecciones. Quiere decir que es un periodo de severa inestabilidad en la vida italiana. Una pregunta respecto de esta posibilidad de nuevas elecciones. Vos, como bien decías, no se trata de un balotazo, una segunda vuelta. Entonces quiere decir que si nadie logra formar gobierno, es decir, si el parlamento no logra que alguno de estos tres candidatos consiga alianza y forme gobierno, hay un llamado a nuevas elecciones, pero de todos contra todos sería, ¿no? Sí, bueno, habría que ver cómo se realinean las fuerzas políticas o se realinean, si constituyen alianzas, si aparecen nuevas figuras, porque puede ser el mismo cuadro o puede ser un cuadro distinto de cómo se van perfilando las diferentes fuerzas. Por lo cual, bueno, la expectativa queda en que en una primera etapa Bersani pueda formar gobierno y en una segunda etapa, en fin, la convocatoria a nuevas elecciones. Y esto, como le digo, tiene en vilo a toda Europa, porque Italia, dentro de la Unión Europea, es un país que tiene un peso muy grande. Después de Alemania, Francia, Gran Bretaña, ya Italia es uno de los países más importantes del viejo continente. Discúlpeme la insistencia, Jorge, en este paralelismo que trazo entre Europa y la situación argentina del 2001. Pero Berlusconi sería paralelo, en esta idea que estamos armando, de Menem, en realidad, Berlusconi, si hoy hubiera segunda vuelta en Italia, tendría que prácticamente renunciar como Menem. Y creo que sí, en realidad la segunda vuelta sería entre... Si hubiera segunda vuelta sería entre Bersani y Beppo Gritto. Ya Berlusconi quedó tercero. Un oyente, sí, no, digo, que un querido oyente nuestro le dice Burlesconi en vez de Berlusconi. Y no lo dice como error, lo dice como una cuestión creativa. Sí, sí, sí. Efectivamente hay un paralelismo entre el estilo, lo parandulesco, de reírse de todo por parte de Berlusconi. Neoliberal, al mango como Carlos Menem. Pero salió tercero, o sea que quedó fuera. Seamos fuori. Sí, seamos fuori. El lema que tiene Berlusconi en este momento, como aquella Italia que fue eliminada de la Copa cuando a Goicochea le atajó el penal en el Mundial. Bueno, la verdad que es, supongo que dramático para los italianos, pero muy interesante desde el punto de vista político la situación de Italia como reflejo de la situación de Europa en general, ¿no? Así es, así es, y de las potencias capitalistas.